¿Qué es la cultura del conocimiento? Ayer me preguntaban en una reunión, en una mesa redonda, que si tuviera que dar tres medidas que yo pensara que son indispensables para salir de la crisis económica y para afianzar el crecimiento económico, ¿qué diría? Y yo dije que diría tres cosas, educación, educación y educación. Yo creo que el conocimiento es la variable principal y la que nos va a ayudar definitivamente a tratar de superar esta crisis económica y a que la economía del bienestar, las tasas de crecimiento económico y por ende las tasas de empleo empiecen a funcionar. Hoy estamos aquí ante un ejemplo de que no solo desde el gobierno de Andalucía pensamos que el conocimiento es la variable básica, sino que dedicamos los esfuerzos y el dinero de todos los andaluces a hacer una realidad que el conocimiento ayude al crecimiento económico. El campus tecnológico que estamos aquí esta mañana, esta tarde inaugurando, yo creo que es prueba de ello, prueba de cómo tenemos que unir lo que es el mundo de la empresa con el mundo de la universidad, con el mundo de la innovación, porque vuelvo a decir, la ventaja comparativa principal que tienen los países desarrollados actualmente si quieren sobrevivir en este mundo globalizado, en este mundo donde ya no hay distancia, es el conocimiento y por eso dedicamos el dinero de los andaluces a potenciar el conocimiento en nuestra tierra. Indudablemente esta es una tierra necesitada de infraestructuras de este tipo, desde la Junta somos conscientes de ello, somos conscientes cuando pusimos en marcha el aeropuerto para drones que hemos puesto aquí en Villacarrillo, en Jaén, somos conscientes de que Linares, después de las vicisitudes que ha vivido últimamente, necesita infraestructuras punteras que ayuden a esta tierra a poder sobrevivir, si no pues estaríamos condenando a esta tierra a un futuro que no sería todo lo bueno que nosotros deseamos que sea. Yo creo que esta infraestructura en particular va a ayudar a que el futuro de Linares, el futuro de esta comarca, el futuro de Jaén sea un mejor futuro. Yo estoy muy feliz, se me ve, es un día muy alegre, muy alegre no solamente por la provincia de Jaén, sino para la sociedad quindense en general y para la linaresa en particular, que como bien decía el consejero, mi antiguo profesor no puede estar más de acuerdo con él. El futuro para salir de la crisis, para tener un crecimiento sostenible es sin duda el conocimiento y la innovación. Y aquí se diseñó un campus que hoy alegremente vamos a tener el placer de inaugurar los edificios y que estará en funcionamiento si todo marcha según lo previsto y así ocurrirá, que marchará según lo previsto en septiembre de este mismo año, la Escuela Politécnica Superior de Linares se desplazará aquí. Pero este es un campus ya peculiar, porque no se trata de un campus exclusivamente universitario, sino que más lo haríamos así, si así fuera, sino que es un campus en el que se va a unar de un lado lo que es la administración, de otro lado lo que es las empresas y por otro lado lo que es la propia universidad del conocimiento. Es más, yo creo que este campus, por la propia fisionomía del campus, va a ser también un lugar y un espacio para la propia sociedad linaresa y con independencia de que sean empresas, sino el colectivo o todos los colectivos de Linares y de la comarca. Y yo creo que es especialmente importante en un territorio que desgraciadamente, injustamente está siendo muy azotado por la crisis, fundamentalmente por la descapitalización industrial que está habiendo en esta comarca. Creo que esto es un día, como digo, de alegría. Yo quiero, hoy hay que recordar que fue el 10 de julio del 2007, cuando Junta de Andalucía, el ayuntamiento y la propia universidad suscribíamos las escrituras de constitución de la fundación. Entonces, todas estas tres partes, a las que después se han sumado algunos más en el patronato, tenemos mucha ilusión y yo quiero agradecerle al otro dos socios, al ayuntamiento de Linares y a la propia Junta de Andalucía, todos los esfuerzos que se han hecho en momentos especialmente dificultosos, pero todos hemos arrimado el hombre, porque las grandes obras, los grandes proyectos siempre tienen su dificultad, pero aquí estamos hoy y por lo tanto es un día de celebración. Y luego agradeceré, cuando me toque hablar, agradeceré a toda la gente, pero quiero hacer hoy, ahora mismo aquí una mención especial, a todos mis colegas de la Escuela Politécnica Superior de Linares, que han hecho un esfuerzo mayúsculo para que desde la universidad hoy podamos estar aquí inaugurando este campo. Voy a empezar por donde ha empezado el resto. Hoy es un día feliz. Es un día feliz porque desde el 2004, en que se inician toda una serie de movilizaciones y de reivindicaciones, porque esto es producto de la reivindicación de toda una ciudad, de una labor comunitaria y por una necesidad, una necesidad dado nuestro proceso de desindustrialización y porque vemos en nuestra Politécnica y en nuestro, veíamos en nuestro futuro campus por entonces, que ya es una realidad hoy, es tan realidad que desde aquí me van a permitir ustedes que les diga que a todos aquellos nefastos que dijeron que esto no podía ser, está claro, hoy no les voy a decir nada, simplemente que vean el acto. Pero ha sido la labor de toda una ciudad, porque este es un instrumento para nosotros clave, para nuestro desarrollo futuro. Si hemos sufrido un proceso de desindustrialización, tenemos que reinventarnos, tenemos que regenerar y por supuesto emprender unas líneas y unos parámetros, unas directrices de desarrollo en las que la clave está nuestro campus. Nuestra Politécnica, más y menos también con el elemento clave que decía el consejero, el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas. Bien, a raíz de ahí, con nuestra incubadora, con el Centro de Innovación, donde estamos fusionados todos los agentes socioeconómicos de la ciudad, ya tenemos los recursos, las personas, los órganos, de alguna manera el marco. Ahora tenemos que ser capaces de este campus, que ya nace con una vocación de hibridación, ese conocimiento que decía el consejero, hay que transferirlo y viceversa, a la empresa y viceversa. Es decir, queremos funcionar con los modelos actuales, que no es ninguna teoría, que son realidades en distintos puntos del mundo, en que se funciona hibridando todo lo que es el conocimiento, la universidad, todo ese currículum que tenemos en nuestra Politécnica, en nuestra antigua escuela de peritos que se nos viene aquí, con una vocación de desarrollo futuro terrible, y que precisamente ahí es donde está la clave. Esa mezcolanza, ese trabajar o gestionar bien la empresa y la universidad. Con esa vocación nacemos, esto es una herramienta que es absolutamente clave por una parte para el desarrollo de Linares, además de todas otras vertientes y todos otros parámetros, que en cuanto a lo metalmecánico y demás, y en cuanto a nuestras perspectivas de futuro, valiéndonos, por supuesto, de la cualificación de los linareses, y sobre todo de estos recursos que nos aparecen, si somos capaces de armonizarlos, de hacer verdadera sinergia, el futuro será nuestro, pero lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y esta es la principal herramienta, este es el principal instrumento, para empezar a los embriones de las distintas versiones y distintas directrices de desarrollo futuro de Linares. Que habrá una incubadora en este mismo recinto para empresas de base tecnológica, amparadas por ese centro de innovación que ya tenemos constituido, Cámara de Comercio, Ayuntamiento, CTM, Junta de Andalucía, Diputación, y de toda esa fusión, de toda esa unión, desde donde tiene que salir, pues ese viveraje, por decirlo de alguna manera, que también habrá un vivero para empresas, precisamente amparadas en toda esta tecnología y en todo este conocimiento que tiene que emanar de aquí. Pero el futuro lo tenemos que hacer nosotros, y tenemos las herramientas para hacerlo. Vamos a hacerlo, porque es nuestra obligación, fundamentalmente es nuestra obligación. No se le olvide a nadie que nadie nos va a regalar nada, ni va a venir nadie a hacer milagros, ni nada de eso. El futuro lo tenemos que labrar nosotros mismos, y hoy ya digo, es un día de plena felicidad, precisamente porque algo que era indispensable para ese futuro, una clave absolutamente necesaria, ya está aquí. Es una realidad y que en el próximo curso empezará a funcionar, y si somos capaces de todos funcionar con él, ¿y él con todo? Bueno, pues yo creo que hoy es un día importante para Linares, para su comarca, y por supuesto para la provincia de Jaén, por la inauguración de este campus científico-tecnológico, que se va a convertir en una pata fundamental de la Universidad de Jaén. Y yo lo que sí quiero es reconocerle y agradecerle el esfuerzo que el Gobierno de Andalucía ha hecho en esta inversión, justo en un momento de especial dificultad, pero que ha demostrado una vez más que las cosas se pueden hacer de otra manera, en un momento de crisis, en un momento de dificultad. Un espacio como este, que va a ser de referencia en un sector clave para la provincia de Jaén, que lo ha sido y tiene que seguir siéndolo, el sector metal mecánico y en el que tenemos que hacerlo de la mano de los empresarios. Un campus de estas características no basta exclusivamente con la apuesta de la Universidad de Jaén. Es fundamental la sinergia que tiene que generarse con el sector privado, y en ese sentido creo que en la provincia de Jaén el sector está concienciado y un elemento fundamental va a ser el centro tecnológico que se ubica en esta ciudad. Por lo tanto, felicidades a los linarenses, felicidades a la comarca, pero también a una provincia que da un paso hacia adelante fundamental en lo que tiene que ser un futuro de una tierra como la nuestra.